TOMI COCHA Así que feliz, feliz Y por tener un gran último día Que era clave Primer triunfo, ¿qué ha sido ahora para TOMI COCHA? Sí, primer triunfo Ya Lo vengo entrenando hace mucho Había tenido una segunda posición Y bueno, mucha confianza La verdad que me da mucha confianza Saber que puedo hacer poco Y en un campo tan difícil como este Te pedimos enviarle un saludo a la oficina de Yucatán Y de México que te ofreció con muchísima atención Sí, un saludo grande Ya que sin ellos no hubiese sido posible Estar acá La gente muy cariñosa Y todo bien la verdad Muchísimas gracias